Están saliendo las partículas desde un emisor, los diferentes objetos. La cámara está amarrada con un target al objeto principal que está persiguiendo y tenemos aquí los objetos interactuando entre sí. Vamos a arrancarnos, que me pueden ir siguiendo paso a paso. Ahora cada vez voy a ir adquiriendo un poco más de velocidad, irme más fluido. Para nuestro proyecto ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un cubo general, le voy a dar de altura a este cubo unas 2.000 unidades para que sea un cubo alto y darle también en X unas 1.000 unidades de ancho y vamos a darle de grosor unos 300 centímetros. Y lo que voy a hacer a continuación es transformarlo a que sea un objeto editable. Yo puedo seleccionar a mi objeto y irme a la opción de generar objeto editable, convertirlo de objeto de parámetros a un objeto poligonal. Y en ese momento yo voy a poder ya seleccionar de manera libre los puntos, líneas y caras del objeto. Yo antes de transformarlo le pude haber agregado más subdivisiones durante el proceso de que fuera paramétrico. Me voy a regresar con un control Z, solo para mostrarlo. A veces no es tan evidente en Cinema 4D, porque ahorita yo le estoy dando segmentos, por ejemplo, en Y, no son visibles hasta que yo, por ejemplo, acá en Display, que normalmente está configurado en Shading the Ground, yo le dé Lines, ¿no? Y entonces ahí ya podría yo ver los segmentos y dividirlo de esta manera, ¿no? No necesito ahorita yo tantos segmentos, realmente lo que quiero modelar es una caja. Lo voy a hacer un objeto editable y ahora yo ya voy a poder seleccionar y manipular las caras. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a seleccionar las caras del frente. Voy a ahora, cuando yo dé un clic secundario sobre mi viewport, sobre mi visor del universo 3D, lo que van a surgir es que si yo tengo seleccionado mi cursor de selección y estoy en modalidad de modelado, es decir, seleccionando puntos, líneas o caras, el atajo que surge al dar yo clic secundario va a atraer herramientas relacionadas a modelado, es decir, a manipulación de caras, a extrusión, a corte. Y ojo, quiero que presten atención que aquí en la parte de la derecha, cuando yo veo la herramienta como crear punto, bevel, extrude, me sale un menú o me sale la sugerencia de cómo acceder a un menú de shortcut con el teclado que dice tecla M, que yo puedo recordar también muy rápido este menú haciendo la relación de que la tecla M modelado, shortcuts para modeling, dice T o diagonal D, significa que yo puedo acceder a esa herramienta primero presionando M y luego ya sea T o D, tengo las dos alternativas, por ejemplo acá MA que sería crear punto y voy a hacer un ejemplo con lo de extrude in error y también a explicar o ejemplificar cómo funcionan aquí las herramientas en Cinema, si yo la selecciono ahorita que di clic secundario, salió el menú emergente y la selecciono, lo que sucede es que la herramienta quiero que vean que en mi cursor está el ícono de la herramienta activo y si yo doy un clic, muchas veces esto llega a confundir a los usuarios más primerizos porque quieren mover la herramienta y muchas veces el extrude quieren mover los pivotes o controlar desde el interior del objeto y yo realmente más bien cuando tengo ya el ícono activo significa que la herramienta está activa y en cuanto yo dé un clic se va a emplear la acción de dicha herramienta, si la herramienta puede tener valores positivos o negativos yo voy a poder arrastrar mi cursor arriba o a la derecha para irme en valor positivo o izquierda y abajo para irme en valor negativo y por ejemplo este caso en el extrude doy un clic y arrastro con mi mouse o mi wacom a la derecha a la izquierda y se genera entonces aquí es muy dinámico también es como muy pensado y diseñado a que sea intuitivo y ahí yo doy una transformación aquí lo que puede resultar en una tableta que sea muy sensible o que nosotros demos múltiples clic sin estar al pendiente que la herramienta vean sigue activo ahí sigue el icono es que yo por cada clic se vuelve a ejecutar la herramienta entonces yo hice el movimiento y a lo mejor me desplace y no era lo suficiente la distancia que yo quería recorrer yo podría hacer un control z porque muchas veces los usuarios lo que hacen es que vuelven a dar otro clic pero eso está generando una vez más la instrucción de la extrude inner no de la extrusión interior entonces muchas veces ha pasado lo que he detectado a lo largo de dar estas capacitaciones es que el software de las tabletas ya sea wacom o si usan de otras marcas queda mal configurado contra cinema 4d se vuelve muy sensible y tú das un toque y te genera este fenómeno que se generarán como varias veces la la instrucción de la herramienta como si se estuviese haciendo clic en múltiples ocasiones si ustedes llegan a tener ese error en las preferencias ustedes pueden buscar en input devices una opción que dice 8 devices o mouse move activation nos llegó a pasar en una universidad donde tenían configuradas algunas tabletas varía de windows a mac o demás pero en estos menos checar si variando la configuración se modifica la sensibilización de ese clic porque llegamos a en algunas ocasiones con algunas versiones a encontrar errores de compatibilidad entre algunos softwares de input no como tabletas o ciertos mouse que ahí puedan revisar si encuentran como algún auxilio normalmente el cinema va mandando updates y no hay tanto problema pero en caso que les llegue a suceder lo natural es que cuando yo de un clic yo pueda de manera muy fina por ejemplo yo en el caso estoy trabajando con agua con como desplazar esto de forma controlada te gustaría incursionar en el mundo del cine la televisión y los medios digitales aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de motion graphics edición de vídeo y modelado 3d organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti bueno voy a continuar ahorita con el objeto que estaba modelando voy a avanzar un poquito más rápido y ahorita hice un extrude inner eso me permitió hacer una extrusión hacia el interior en las caras seleccionadas y yo después podría volver a dar un clic secundario o ahora voy a nada más a tratar de ubicar cuál es el menú que por ejemplo es extrude yo quiero hacer un extrude que es desplazar una cara mientras se construye más geometría para ese desplazamiento eso es una extrusión y vean que el teclado o el atajo que me dice es m y t yo voy a voy a practicarlo voy a darle ahorita escape para que no tenga ninguna herramienta seleccionada más bien barra espaciadora puedo saltar entre herramientas recientemente activas y lo que voy a hacer es que si yo presiono m vean como ahora sale un menú emergente m son las herramientas de modelado y yo ya busco ahí me sale el alfabeto abc de e y al lado la herramienta entonces pues yo ya podría buscar busco donde dice extrude dice que es la tecla t si yo presionó te ya me manda a la herramienta de extrusión está activa en mi cursor y yo puedo dar un clic y desplazar menos entonces yo aquí me desplazaría lo importante sería desplazarme sin cruzar la otra superficie de la cara de atrás y ahora que ven que ya estoy trabajando con geometría quiero explicar un concepto importante ahorita que están viendo que yo me desplacé tengo seleccionadas las caras ahorita ya no estoy haciendo extrusión sino seleccionando y moviendo las caras que habría pasado si yo me movía más allá no o sea se cruzan las caras y se están entre cruzando y quiero mostrar algo aquí que me va a ayudar en ejemplificar para que nos familiaricemos con un concepto del 3d del modelado digital que es las normales las normales un modelo 3d me voy a regresar inclusive a este extrusión antes de desplazarla y voy a con la barra con la herramienta de borrar tal cual eliminar esas caras y ahora mi cuerpo está hueco quiero mostrar que cuando yo selecciono estos objetos si ven quedan iluminados de un color iluminado más cercano como al naranja amarillo y estas otras caras quedan más bien seleccionadas como azul y a qué se refiere esto estas caras de los polígonos lo correcto es que estén proyectadas hacia el exterior un modelo 3d por lo general está hueco nosotros estamos viendo superficies representadas este cuerpo geométrico armado que hacia el interior originalmente en lo virtual está hueco lo que vemos es las superficies que se dibujaron y se representan hacia el exterior y a estas caras o estos polígonos el orden hacia donde están apuntando se les llama las normales entonces cuando nosotros estamos modelando en el momento en el que a lo mejor ya hacemos modelos complejos empezamos a extruir a diferentes direcciones o como vieron ahorita se llegan a cruzar las caras yo por ejemplo cuando le borré o voy a llamar otro segundo ejemplo una esfera y las hiciera yo editable y eliminar algunas caras y pudiera explorar el interior lo que sucede es que las caras que están viendo hacia afuera son las normales son las que se proyectan y son las que reflejan el material que asignemos y las coordenadas correctas de los materiales y las texturas si yo lo explorara desde adentro estaría viendo una versión invertida del material y a eso se le llama que es una normal invertida cuando nosotros ya empezamos a modelar hacer agujeros en la geometría a completar a coser a manipular la geometría puede ser que la geometría quede invertida como en este caso y eso sería incorrecto entonces nosotros también dentro de las herramientas si yo saltara las herramientas de selección dentro de la sección de normales acá está una que se llama alinear o revertir normales y ahí vienen los atajos es la U en este caso sería con la tecla U y por ejemplo ahí los invirtió entonces por ejemplo si yo agregar a un material a este objeto que tuviera por ejemplo una textura lo que va a pasar aquí es que las coordenadas van a estar invertidas entonces esto lo tomo como a que se familiaricen con este concepto del 3D que lo tomen en cuenta porque en este caso lo que estamos haciendo con nuestra superficie nuestra caja que estábamos creando es que estábamos desplazando la superficie con un extrude pero hay que tener cuidado en que yo no logre atravesar la parte de la espalda de ese modelo para que no se crucen y que si queremos que al final esta geometría pues yo en vez de hacerle un hoyo y que quede hueca que queremos construir esas superficies para que el material pueda quedar correctamente representado entonces mi modelo debe tenerlas normales alineadas por normales vamos a entender la cara hacia donde apunta el polígono y que se familiaricen con ese concepto para ir finalizando y ir adelantando ahorita pasos ahí creé mi caja lo que vamos a hacer más adelante es que vamos a crear justo nuestra esfera y a nuestro objeto de cubo vamos a agregar una etiqueta que se llama etiqueta de simulación y vamos a ponerle un objeto colisionador a este cubo que acabamos de crear y por ejemplo en el caso de nuestra esfera lo que agregaremos sería una etiqueta de simulación de objeto rígido y eso lo que va a hacer es que se desplace que caiga y se balance en el objeto dependiendo de distancias y demás vamos a ver que podemos configurar diferentes comportamientos que tanto rebota, que tanto funciona pero pues bueno si por ejemplo por cuestiones de física esto cayera aquí pues ahí habría que ver como un balance de hacia donde se genera como la simulación empezar a hacer un ensayo y error si yo quisiera que cayera y el peso le ganara entonces vamos a hacer esto lo que vamos a hacer es que también vamos a entender más como configurar esto porque la forma en la que configuramos el objeto colisionador se puede volver más complejo cuando va a interactuar con más superficies entonces por ejemplo ahorita lo estoy colocando al interior de una geometría que tiene superficies en diferentes direcciones y por ejemplo ahí puede caer pero cosas que más adelante vamos a tener que aprender a controlar es que vamos a generar un segundo cubo a manera de que fuese una una ventana y que tenga también la etiqueta la estoy duplicando ahorita de la del cubo la del objeto que va a ser colisionador y a este cubo le voy a dar ahorita en el modo de visualización x-ray para que pudiéramos ver hacia su interior pero qué pasaría ahora con mi simulación si el objeto estuviera incrustado adentro de más objetos para que logre colisionar con ambas ventanas y se reproduzca correctamente entonces vamos a ir generando este modelo vamos a meter más y más interacciones porque pues vieron ahorita yo dupliqué la etiqueta pero qué pasaría si yo tuviera muchos objetos en pantalla cómo podemos aplicar esa etiqueta y que se herede a los objetos de un grupo en vez de estar colocando la etiqueta de manera manual a cada uno de los elementos sobre todo si queremos tener una composición ya muy grande o todo un escenario podamos ir trabajando de esa forma entonces voy a repetir ahorita los pasos para que creemos primero nuestro modelo al modelo como les mostraba también vamos a ir generando unas aspas que van a estar en movimiento vamos a hacer más complejas las interacciones que haya algunos objetos con keyframing jugando en escena los objetos surgiendo que también nos vamos a meter a este caso a un emisor para que el emisor pueda empezar a expulsar los objetos les voy a dejar de muestra recuerden que ustedes yo en los folders que les compartí aparte de hacer el ejercicio desde cero les estoy dejando un respaldo de algunos proyectos con ejemplos para que ustedes después exploren por ejemplo este tipo de escena que la podemos lograr están saliendo las partículas desde un emisor los diferentes objetos la cámara está amarrada con un target al objeto principal que está persiguiendo y tenemos aquí los objetos interactuando entre sí y se está armando también como un túnel y demás entonces ahí vamos a ver como los conflictos que pueden surgir a la hora de querer hacer una dinámica con más interacciones y ir viendo esos resultados este cilindro que ven aquí es un sweep knob en realidad lo que está es que es un círculo y un trazo uno le da la forma un círculo le da el contorno y eso se convierte entonces eso en realidad era una es un objeto de línea de hélice y este yo podría estarlo manipulando y bueno vamos a empezar a ver otros otros deformadores otras interacciones porque si ven tenemos un grosor ¿te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de motion graphics edición de video y modelado 3D organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti recordemos que yo tengo la libertad de estar escogiendo directamente el objeto desde el listado de objetos esa sería la forma correcta de seleccionarlo si yo para una manera más fluida a mí me interrumpe tener en escena estos dos objetos lo que puedo hacer es que al objeto por ejemplo en este caso que voy a nombrar ventana y yo quiero que si permanezca de referencia fijo no quiero apagar su visibilidad pero quiero que esté en escena yo lo que puedo hacer es que puedo agregarle un tag de rigging protection y este me prohíbe manipularlo pero aún así por ejemplo yo tengo el cuerpo de objeto ahí me puedo seleccionar la esfera podría este ya me permite que sus coordenadas queden bloqueadas y sigue permaneciendo en pantalla esa podría ser un método otro podría ser que yo lo agregue a un layer add to new layer y en ese momento en el layer en el que está colocado yo le meto un candado y eso va a prohibir que yo lo pueda manipular ¡Gracias! ¡Gracias!